¡Suscríbete! ¡Aquí Tongo! ¡Qué bueno niño! ¡Hostia! ¡Pilotés! ¡Al carajo! Tolito empezó bastante flojo Campi no juega a Infernoiz por una vez en su vida, juega a Prankids ¡Ah! Bueno... ¡Está bien! ¡Hostia! Esto empieza a... El pinto de uno se lo ya, eh Esto huele a caca Eso huele ya que... Xungo, eh... No lloren por mí, yo ya estoy muerto ¡Hostia! No lloren por él, no está muerto Campo de Invoquez Huele a Invoquez Shadow desde aquí ¡Toma! ¡Otras! Aquí no juega ni el tío Paco Wendy, Wendy Efecto Wendy Efecto Impermanence Aquí no juega ni el puto Tato No pasa nada No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Si no tiene interrupción Si no tiene interrupción... Si hombre... Tiene mala pinta... ¿Esto cómo funciona ahora? ¿Efecto? ¿Efecto? Añadí este... Manda y... No... Habrá hecho las subcadenas y... Sí, ahora saca toda la ventaja, sí ¿Cómo invocó el segundo? Sí... ¿Cómo invocó el segundo? Un momento... Estoy resucitando los otros dos Prankits Eh... Un momento... Aquí me fallan las cuentas Ah, no... Están correctas... Eh... O sea... ¿Cómo bajó dos bichos ahí? Si solo puedo invocar uno... No... Uno cada uno... A ver... Hizo fusión, vale... Entonces entra el Rocket... Entonces hace efecto de uno... Efecto de otro... Ah, vale... Sí, sí, sí... Tributa el Rocket Riot... Invoca dos bichos... Con esos dos bichos... Utiliza para bajar el pollo... Efecto el pollo... Cada efecto de los Prankits... Nomás que se puede activar una vez... Vale, ya entiendo... Estaba... Y ahora... Hay que dar a otros dos más... Y ya podrá... Las jugadas que considere... Y... Esto lo hace con... Dos... Dos Prankits solo... Dos Prankits y una polimerica... Sí... Con dos Prankits te hace esto... Hostia... Dos... Tres... Huela por el Swords aquí, ¿no? Sí... Huela por el Swords... Aro... Huela a Fusión... Sí, sí... Esto ya está... Pero podrá sacar... A ver... Saca un cubete... No, saca un web... Por la... La... La regadera... Ya está... Porque la regadera... Tiene un... Defecto de... Una superactiva de efecto... Es como el... Armades... Armades... Sí, pero solo pegando él... Pero creo que no... Creo que mi... Ah no, que le ha quitado 500... Creo que mi chavaloteca... Pega el Wosher... No hace efecto... Pega... Defensa... Pega... No... No, no... Es 8... Es 8... 7... 50... En total... Eh... Sí, son... Es letal por... Por la Prankits Plays... Porque son 1500 daño extra... Sí... Segunda partida... Música de ascensor... Música de ascensor... Bueno, que sí llamo a la policía... Por supuesto... Jejeje... Llamo a policía... Hombre, claro que llamo a la policía... Tienes... A ver... ...me... Tienes... Que estilo... Voy a hacer aquí... Música... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la regalera no le puede dar valor porque no tiene Prankich en cementerio. Tiene dos cartas. Una. Si me apura. Esto es dolor. Y eso no se come. Si no hayas, perdió. Pues no hayas. Habrá impermanence. Habrá impermanence. Creo que aún así no tiene nada. Bueno, recordemos que la reptilidad en sí, el efecto es simétrico. Sí, ambos reciben Macrocosmos. Te va a bajar un... O sea... O sea... O sea... Con asado el poesón le crujía vivo. O sea... Voy a azar. Voy a estaría. Esto huele a muerte y destrucción. Con goquipole. Sí, supongo que para sacar el de tierra. No me sale el nombre. Magallánica. Siquinaga. Ya está ya. Encima tiene panedad. Esto ahora de la Leicester. Descarta una. Añadirá. Invocará con la Wendy. Con la Leicester podrá añadirse la invocation. Ahora añadirá con... Buah. 45... 45 viewers ahora mismo, ¿eh? Sí. Yo creo que... Que ya van 1-1. Porque esto ya es... En fin, vaya. Esto huele a 1-1. Y porque... Por mucho que tenga nada en mano... La chiquinaga la va a negar. El K-E-Y-O. Que carta más mala. Esa es por la... Que carta más mala, cabrón. Lo que pasa es que es luz. Es mala de cojones, sí. Va al cementerio. Descero a Manu va al cementerio. Oh, ¿por qué Valencia, no? ¿O qué? No, descero a Manu va al cementerio. Que alguien le avise ahí, por fa. ¿Le podéis avisar? Sí. Bueno, vale, vale, ya se dio cuenta. No, otra vez voy a hacer el efecto de la ley, sin la potencia. Podría haberlo hecho otra vez, faltiéndose una vez por turno. esto huele a muerte y destrucción tiene doble negación y no tiene carta y tiene otra retaliación para más dolor ¿qué pasa aquí yo? un momento un poquillo me marcho marchas después vendré muchos besitos vale ya me han pasado otra lista tenemos un maestro Juanan es un ram de cubatas y Juanan llega a la escena ¿qué tal? aquí van 1-1 sí, lo estoy viendo ha sido retaliating.deck contra retaliating.deck ha sido muy original lo de buscarte el Gokipole o sea, te puede reañadir la otra del cementerio está muy bien no, espérate que la he liado la he liado con esto sí, la he liado aquí vamos a editar para que solo hayan tres comentaristas a la vez vale pregunto ¿quién querrá empezar aquí? entiendo que Campi tendrá solo a pensar se la juega tiene un puño el Huntraff Campi sí, pero aún así bastante arriesgados ahí va la primera me parece que hostia al Mirage Vash vale se ha salido bien wow ¿súper bien? ¿merece la pena el Huntraff Campi? yo no lo había visto nunca técnicamente activaría efecto al sacar Linkuribo el level 1 así que quizás sí no, no solo hacen efecto si es para sacar un monstruo Prankit ah, entiendo no parece que haya robado muy buena mano efectivamente el Link 2 a través de entiendo que no genera tanta ventaja ahora me falta igualar esto ahora me falta igualar esto 634 ya los puse ya los puse a la misma altura y todo he puesto este canal para que solo puedan comentar tres personas a la vez si por un casual se va Juana el que el siguiente quiera venir a comentar que venga eso es full combo orcus yo diría que no pero a ver cuál es la falta que le da la mano claro tiene que ser shadow no sabe mi afectado si saca los Prankit más tochos no si sacó al al de viento yo creo que si va a tener combo si yo creo que si va a tener combo va a poder hacer cosillas bueno todo lo puede aún tener el Nibiru en mano estamos viendo todo lo que ha brickeado y será por algo algo tendráis en la mano esperando 50 personas viendo el streaming le queda solo por hacer el efecto del amarillo ya nos queda menos para ser como Farfall no lo ha sacado ten en cuenta que realmente habrá más gente entre los que están The Watchers directamente en Dueling y los que están aquí en Dueling solo hay cuatro Watchers son cuatro que pueden no estar aquí de los cuales estamos tres 51 viewers vamos chavales yo creo que va a ser una jugada yo creo que va a ser una jugada de Run ahora y recordad chicos que volveremos después de la publicidad no va a haber publicidad que está haciéndole ahora el combo de no no va a hacer ya el Borrel Sword y Fusion ahora una putada que solo se puede tirar en la main sí porque si no ya en Battle boom Tolito ha perdido gana Campizo acaba de decir todo lo que se lo tenía salvo el hermano vaya los dos batos eran muy similares o sea es de necesitar tierras hechizos magia de fusión y bichos no es casi un mirror los clavos van a la primera en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres buberman una de la en la en la